Vamos solamente a comentar finalmente que también la Confederación Sudamericana de Wolligol, perdón, la Confederación Sudamericana de Wolligol también sacó el feature de Wollig Playa en el que está programado la segunda parada de Wollig Playa para el 13 al 15 de marzo aquí en Perú y aquí hay un problema bastante grande y que varios de los jugadores de Wollig Playa también están diciendo, no hay circuito nacional. Es grave, es muy grave. ¿Por qué no hay circuito nacional? Si la señora Pilar González cuando estaba Diana en su primer año de mandato, bueno sus primeros meses, su primer mes de mandato, la señora Pilar González era la encargada de hacer que el Wollig Playa se ejecutara. Exacto, y ahora ya no existe Wollig Wollig Playa. No, y no solo eso, sino que durante el año pasado hablando con la jugadora de Wollig Playa, se sacó el ranking, sacamos el ranking completo y Perú había logrado cupo a un torneo de una o dos estrellas dentro del circuito de la Federación Internacional de Wolligol. ¿Por qué no las mandaron? Exacto. Hasta donde tenemos entendido, porque no lo sabían. Sí, no lo sabían. Ahora, este año en Playa, justamente el torneo que se juega la clasificación a los Pueblos Olímpicos. También. Exacto. Ajá, en el Continental Cup. Exacto, que va a tener sus haces finales de Argentina, según leí en la FEBA. Es posible. Lo leí en la FEBA. Pero bueno, este mes, Perú fue segundo de su primera etapa de Continental Cup en femenino. Felicitaciones a las chicas por haberle ganado a Uruguay. No es fácil ganarle a Uruguay, sobre todo porque ellos han ido trabajando muchísimo más tiempo que nosotros. Y ahora vamos a ver si pueden avanzar más, porque se están enfrentando a Colosal, pues se están enfrentando a Chile, se están enfrentando a Venezuela, se están enfrentando a Argentina y se están enfrentando a Brasil. O sea, Brasil no va a clasificar porque Brasil lo explica por ranking, pero igual está metido en la mezcla. Exacto. Así es. En Venezuela se juega la Liga de Olígol Playa. En Chile, en este momento se está jugando el Circuito Nacional de Olígol Playa, en donde acaban de campeonar la primera parada del Primo Grimald, ¿por qué obvio? ¿Por qué obvio? Y las hermanas Forpal, que ha vuelto al vóligol después de mucho tiempo. ¿Las hermanas Forpal? ¿Por qué? ¿Por qué las hermanas Forpal? Sí, ¿qué dice Nicole Forpal? Entonces, en dos países que supuestamente tú crees que estás por encima de ellos, están trabajando mejor que tú en todo. Estás lejos. En playa, en masculino, en femenino, en snow voleibol también. Sí, ya hay circuitos de snow voleibol. ¿Argentina tiene circuitos de snow voleibol? Sí, se juega a Periloch, es hermoso. ¡Claro! ¡Hermoso! Voy a ir, Cristian, no voy a tratar de ir. Y a mí me gustaría ir al circuito de snow voleibol en general porque me parece un deporte muy divertido. La nieve y las caídas hacen un efecto especial en el fólicol. ¡Hermoso!